Y comenzamos aquí un nuevo bloque, es momento de tomar contacto con nuestro móvil exterior y con nuestro compañero Jorge Reales para hablar de la situación del transporte, porque volvió a la normalidad, pero todavía no se solucionó el tema de los sueldos adegados. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Belén, ¿cómo te va? Y como vos decís, hay algunas empresas que tendrían que estar cancelando en la jornada de hoy los salarios para lo que corresponde. Por el mes de enero, recordemos que se pagó 150 mil pesos con un aporte municipal de 100 millones de pesos y se pretendía que se termine de cancelar antes que finalice febrero con todo el sueldo. Así que hay algunas empresas que sí ya lo están haciendo, otras que todavía están en estos últimos detalles, seguramente podrían ser en las próximas horas los impactos de pago. Mientras tanto, ¿por qué estamos nosotros acá en la sede de la UTA? Porque hay una importante reunión por parte de la Federación del Transporte de Pasajeros, que es la FATAP, con el gremio de la UTA y es la dirigencia nacional. Roberto Fernández es el que está en estos momentos llevando a cabo este encuentro. Nosotros tuvimos la oportunidad de seguirlo por videoconferencia y tener ya la información de lo que se esperaba por parte del gremio que nuclea a los choferes y los trabajadores del transporte. En este caso, hay que decir que la FATAP en un momento decidió no hacer ningún ofrecimiento salarial y esto hay que tenerlo en cuenta, Belén, porque sin duda, si no hay ningún ofrecimiento para lo que puede llegar a ser algún aumento, se dispondría ya de una serie de medidas de fuerza. Por lo menos esa era la voluntad que había y por eso hay que estar atentos, porque esta reunión no terminó, por eso nosotros salimos, pero vimos que se estaba dialogando para ver si se podía tener, aunque sea, algún tipo de respuesta. decía desde la UTA Fernández, cosa de que se trabaje en conjunto con un pedido de los empresarios y también de los choferes para que se puedan destrabar fondos, sobre todo al interior, desde Nación. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque esto está por terminar y seguramente cuando termine habrá un comunicado por parte de la UTA y habrá que estar atentos, porque está también adherida la UTA seccional Cujuy a lo que es el nivel nacional de la dirigencia. Entonces, esto es minuto a minuto, podríamos decir así, en cuanto a lo que es la definición para ver si podría haber medidas de fuerza a nivel nacional por parte de la UTA y ahí habría alguna adhesión. Entonces, hay que esperar estos minutos, seguramente habrá un comunicado para la hora de la tarde, en donde si es que esto será como nosotros hasta ahora lo entendemos, podría haber novedades y podrían haber, lamentablemente, nuevas medidas de fuerza por parte de los choferes, Belén. Sí, exactamente, eso es lo que ha tomado cierta fuerza en estas últimas horas y uno también prevé el panorama, teniendo en cuenta que ya el lunes en distintos establecimientos comienzan las clases, también muchos ya vuelven dejando las vacaciones a su rutina y claramente estos días atrás, donde era vacaciones, se notó lo que significa cuando no está el transporte en la rutina diaria de cada pasajero. En este caso, recordemos que son dentro del marco de negociaciones salariales, esto es como si fuera ya un marco de paritarias y si en estas paritarias no hay ningún ofrecimiento, seguramente podría desencadenar algún tipo de anuncio de medidas. Así que, bueno, hay que estar atento, insistimos con esto y vamos a ver qué es lo que puede suceder en los minutos u horas sucesivas de acá hasta la tarde o hasta la noche, Belén, donde podrían entonces definir algunas cuestiones como pedidas de fuerza los que están nucleados en la UTA que representan a los choferes, ¿no? Claro, y se entiende, ¿no? También el panorama de lo que están pidiendo claramente es esta faltante de los salarios, de la situación y también, por otro lado, el inconveniente que sufre el usuario que necesita este transporte público para movilizarse constantemente. Así es, así que hay que esperar. El compromiso por parte de la UTA seccional Cucuy es dar un anuncio de lo que puede llegar a suceder. Recordemos que esto se está haciendo por videoconferencias, están en estos momentos comunicados, todos los de esa puerta o en esa ventana, quiero decir, están allí los dirigentes de la UTA a nivel Jujuy, junto a dirigentes de la UTA a nivel país para escuchar y ver las definiciones que pueden surgir en esta reunión de la FATAM. Perfecto, Jorge. Estaremos entonces en contacto para saber las últimas novedades.